Nicaragua es uno de los países más vulnerables ante los efectos del cambio climático en el planeta, pese a ser uno de los menores emisores de dióxido de carbono en el mundo. Es importante saber que Nicaragua actualmente, según un índice de riesgo global, ocupa el sexto lugar en los países más afectados por el tema del cambio climático. Entonces también uno de los esfuerzos grandes que tenemos como gobierno es trabajar directamente en todo lo que tiene que ver la adaptación al cambio climático. Entonces trabajar sobre paisajes resilientes, sistemas productivos que realmente hagan resilientes a nuestros productores. El aumento significativo en la generación de energías renovables es parte fundamental del aporte del país. Y hoy por hoy estamos hablando del 60% o 50%. Eso implica que hemos más que duplicado la participación de las fuentes renovables. Eso implica que nosotros hemos estado contribuyendo a solucionar en parte lo que nos corresponde en parte al problema de los efectos que estamos viendo del cambio climático por estar evitando generaciones, cantidades altas de gases de efecto invernadero. Por la no emisión de dióxido de carbono, el próximo año el Fondo Verde Mundial podría entregar a Nicaragua 50 millones de dólares para la protección de bosques. Es Pablo López, TV Noticias.